Si quieren bailar, bailen, eh No le vas a cobrar a nadie por bailar Salió echando tres carajos Tembló el suete de madera Dejó su mujer llorando Ella lloraba de pena Hombre jugador de gallo Hombre hijo de las savernas Salía en busca de desquite Sin dejarla de la mesa Ay, 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 ay Eso no se hace Andresito, reina Se beben los tragos También la botella Eso no se hace Andresito, reina Se beben los tragos También la botella Así metido en currón Al aguardiente se entrega Así no le gustó el paro Así da un golpe en la mesa Entonces cuchillo en mano Allí se armó la pelea